Bienvenido al podcast Mentes, Máquinas y Cyberpunk, donde hablaremos de ciencia, tecnología, espacio, cultura, cyberpunk y mucho más. En este episodio, la NASA revela los resultados de los primeros análisis de las muestras obtenidas por la misión Osiris-Rex. Inició la misión Psyche para adentrarse en el espacio y estudiar un asteroide metálico. Primeros análisis a muestras de la misión Osiris-Rex. La misión Osiris-Rex de la NASA fue lanzada el 8 de septiembre de 2016 con el objetivo de recolectar muestras del asteroide Bennu, un asteroide de carbono ubicado en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. El 20 de octubre de 2020, la sonda Osiris-Rex realizó con éxito el evento de recolección de muestras, obteniendo aproximadamente 60 gramos de material de la superficie de Bennu. La cápsula con las muestras regresó a la Tierra el 24 de septiembre de 2023, aterrizando en el desierto de Utah. Los primeros estudios de la muestra del asteroide Bennu, de 4.500 millones de años de antigüedad, recolectada en el espacio y traída a la Tierra por la NASA, muestran evidencia de un alto contenido de carbono y agua, lo que en conjunto podría indicar que los componentes básicos de la vida en la Tierra pueden encontrarse en la roca. La NASA dio la noticia el miércoles 11 de octubre desde su centro espacial Johnson en Houston, donde los líderes y científicos mostraron el material del asteroide por primera vez desde que aterrizó en septiembre. Este hallazgo fue parte de una evolución preliminar del equipo científico Osiris-Rex. El regolito obtenido por Osiris-Rex es la muestra de asteroide más rica en carbono jamás entregada a la Tierra y ayudará a los científicos a investigar los orígenes de la vida en nuestro propio planeta durante generaciones. Dijo el administrador de la NASA, Bill Nelson, casi todo lo que hacemos en la NASA busca responder preguntas sobre quiénes somos y de dónde venimos. Las misiones de la NASA como Siris-Rex mejorarán nuestra comprensión de los asteroides que podrían amenazar a la Tierra mientras nos da una idea de lo que hay más allá. La muestra ha regresado a la Tierra, pero todavía hay mucha ciencia por venir, ciencia como nunca antes habíamos visto. Aunque se necesita más trabajo para comprender la naturaleza de los compuestos de carbono encontrados, el descubrimiento inicial es un buen augurio para futuros análisis de la muestra de asteroide. Los secretos que guardan las rocas y el polvo se estudiarán durante las próximas décadas, ofreciendo información sobre cómo se formó nuestro sistema solar, cómo los materiales precursores de la vida pueden haber sido sembrados en la Tierra y qué precauciones deben tomarse para evitar colisiones de asteroides con nuestro planeta natal. Cuando se abrió la tapa del contenedor de ciencia por primera vez, los científicos descubrieron material de asteroide adicional que cubría el exterior del cabezal colector, la tapa del contenedor y la base. Había tanto material adicional que ralentizó el cuidadoso proceso de recolección y contención de la muestra principal. Durante las dos primeras semanas, los científicos realizaron análisis de vista rápida de ese material inicial, recolectando imágenes de un microscopio electrónico de barrido, mediciones infrarrojas, difracción de rayos X y análisis de los elementos químicos. La tomografía computarizada por rayos X también se utilizó para producir un modelo de computadora 3D de una de las partículas, destacando su interior diverso. Esta primera mirada proporciona evidencia abundante de carbono y agua en la muestra. A medida que nos adentramos en los antiguos secretos preservados dentro del polvo y las rocas del asteroide Bennu, estamos abriendo una cápsula del tiempo que nos ofrece una profunda visión de los orígenes de nuestro sistema solar. Dijo Dante Laureta, investigadora principal de OSIRIS-REx. La abundancia del material rico en carbono y la presencia abundante de minerales arcillosos portadores de agua son solo la punta del iceberg cósmico. Estos descubrimientos, hechos posibles a través de años de colaboración dedicada y ciencia de vanguardia, nos impulsan en un viaje para comprender no solo nuestro vecindario celestial, sino también el potencial para los comienzos de la vida. Con cada revelación de Bennu, nos acercamos a desentrañar los misterios de nuestra herencia cósmica. Durante los próximos dos años, el equipo científico de la misión continuará caracterizando las muestras y realizando los análisis necesarios para cumplir con los objetivos científicos de la misión. La NASA conservará al menos el 70% de la muestra en Johnson para futuras investigaciones por parte de científicos de todo el mundo, incluidas futuras generaciones de científicos. Misión Psyche. La misión Psyche de la NASA fue lanzada el 13 de octubre de 2023 desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida. La nave espacial, impulsada por un cohete Falcon Heavy de SpaceX, despegó a las 14 de 19, hora universal coordinada, y se dirigió al asteroide Psyche, que se encuentra en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Psyche es un asteroide de hierro y níquel y se cree que es el núcleo expuesto de un planeta primitivo. La misión Psyche estudiará la composición y estructura del asteroide para comprender mejor la formación de los planetas del sistema solar. La nave espacial está equipada con una serie de instrumentos científicos que incluyen un espectrómetro de rayos X, un magnetómetro y un radar de penetración en el suelo. Estos instrumentos permitirán a los científicos estudiar la superficie, la atmósfera y el interior del asteroide. La nave espacial llegará a Psyche en agosto de 2029. Durante los siguientes dos años, realizará un estudio orbital del asteroide y 21 sobrevuelos, cada uno de los cuales durará aproximadamente 16 horas. Los científicos esperan que la misión Psyche proporciona información importante sobre la formación y evolución de los planetas del sistema solar. Los resultados de la misión podrían ayudar a los científicos a comprender mejor cómo se formó la Tierra y cómo surgió la vida en nuestro planeta. Si te gustó el episodio, no olvides darle like. La mayoría de los que ven mis vídeos no están suscritos. Suscríbete. Subo vídeos todas las semanas. Gracias por tu visita y que tengas un excelente día.